Buenas, soy exalumna de Golfo San Patricio, de la promoción del 2003. Este año me he graduado y me he venido a Madrid a estudiar ADE con Publicidad y Relaciones Públicas en la Juan Carlos. Del colegio me llevo para siempre a mis amigos de clase, que sé que son para toda la vida, así nos lo han inculcado desde los 2 hasta los 18. Me llevo los recuerdos de los viajes, excursiones e intercambios, los idiomas, que he salido del cole con el B2, de euskera, de francés y el C2 de inglés. Agradezco mucho ahora mismo la exigencia académica del cole, así como haber tenido profesores que siempre nos han apoyado, que nos han incitado a pensar por nosotros mismos. Gracias a eso pude publicar mi primer libro con 15 años. Siempre se han hecho proyectos de voluntariado y de cooperación. Esto me animó a hacerme voluntaria de Cruz Roja a los 14. Con la Escuela de Música pude aprender a tocar la flauta travesera, la guitarra y formar mi propio grupo con 4 amigas más. En el colegio se están tan solo 18 años, pero lo que se aprende y los valores con los que se crece son para toda la vida. San Patricio ha sido mi familia durante lo que ahora he presentado en mi vida hasta ahora, así que gracias San Patricio, os llevo para siempre conmigo. Gracias. 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 Gracias.